Música Eran los años locos del 666 La conocí pintando una JP Ella venía zafando desde Trelew Y en su rostro una marca la hacía más cruel Una bella alemana mujer de diez Un ángel parecía en la desnudez De la miseria infame allá en la villa Carlos Gardel Soledad es del alma que solo cura la soledad Nunca será olvidado tu sacrificio María Berguel Llega desde el pasado tu dulce aliento de hacerte el bien Nadie ya cree en nadie, por eso nadie se siente bien Lástima esté presente, está la gente y falta la fe María Berguel, María Berguel Nunca será olvidado tu sacrificio María Berguel María Berguel, María Berguel Nunca será olvidado tu sacrificio María Berguel Anduvo en Ciudadela, santos lugares, el palomar Con Mariano, María Berguel, María Berguel Con Mariano y Cañita y Carlos Caride dieron que hablar Ella que en cuna de oro se adormeciera Quebró el hechizo y murió en su ley Nunca será olvidado tu sacrificio María Berguel Llega desde el pasado tu dulce aliento de hacerte el bien Nadie ya cree en nadie, por eso nadie se siente bien Lástima esté presente, está la gente y falta la fe María Berguel, María Berguel Nunca será olvidado tu sacrificio María Berguel María Berguel, María Berguel Nunca será olvidado tu sacrificio María Berguel Soledades del alma que sólo cura la eternidad María Berguel